Como la recién electa científica suprema, yo voy a purgar la debilidad desde el interior. Basta de sorpresas, basta de distraernos de nuestras metas. Solo innovación creada con esmero. No se equivoquen, AIM aún es el futuro. Desde clonación hasta viajes en el tiempo, las posibilidades son infinitas. Ahora, comencemos. Gracias por ver el video.